hola hola cómo están buenas tardes a todas las personas que van a escuchar este vídeo pues vamos a grabar un pequeño testimonio acá con el varón de dios dios le bendiga o soy pues cuéntanos un poco y cómo funcionaron estos productos cómo te ayudaron no tal vez en algo está recomendando algunas personas y qué pasó con los productos como te han ayudado tal vez a tu salud tal vez a algún familiar cuéntanos una pequeña experiencia de tu parte de jose yo le bendiga a cada uno de los amigos que están viendo este vídeo mi nombre es jose bueno comentarles mi experiencia personal al conocer la empresa cromasol he estado consumiendo mayormente el producto supernova que la verdad me ha ayudado mucho mucho porque luego de salir de un cuadro de enfermedad que es tuberculosis bueno tuve también algunos este percances con las pastillas como ustedes bien saben son muchas pastillas que se toman huevos de tratamiento y bueno tienen algunas de otras cuadros que afectan a otros órganos entonces al consumir estos productos me han ayudado también en el día a día en el trabajo tanto energía porque a veces estando sentado en la computadora horas y horas nosotros nos cansamos nos debilitamos quizás no podemos bien pero este producto me ha ayudado mucho es 100% recomendable a cada uno de ustedes 100% orgánicos y bueno ahora tengo una salud muy bien gracias a dios estamos bien ahora recomiendo a mis familiares tanto el producto el besta para lo que es para la gastritis gastritis crónica también el nimbus todos los productos funcionan de cinco sistemas a más 100% orgánicos no tienen efectos secundarios quizás como las pastillas que a veces se toma se consumen y bueno desearles muchas bendiciones adelante a consumir los productos cromasol Dios las bendiga gracias 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 por su experiencia gracias de jose pues así pues los productos funcionan le recomendamos a todas las personas que y consuman los productos cromasol y hay beneficios también pues gracias gracias jose por sus palabras pues bendiciones a todas las personas que están escuchando este vídeo tanto hermanos a cualquier persona que no pueden recomendar las pruebas